Hace unos días se informó que Luis Miguel se encontraba en Acapulco porque visitó a su amigo Miguel Alemán y se rumoraba que se cayó en ese estado y le provocó unas fracturas en el hombro. Se reveló que estuvo en la clínica Aqua, igualmente se informó que el sol estaba en la bahía, pero regresó a Los Ángeles hace unos días, fue en esta ciudad donde ocurrió un accidente que lo llevó al hospital. Luis Miguel acudió a una clínica en Santa Mónica. Así se comentó. Luis Miguel se fue a Los Ángeles donde se cayó y se lesionó el hombro. Lo tuvieron que llevar al hospital de urgencias de Santa Mónica. Después de su examen, el intérprete fue dado de alta al hospital y se dice que su rehabilitación se está llevando a cabo en un hotel de Beverly Hills. Vive en un hotel en Beverly Hills, Los Ángeles, donde van muchas celebridades, especialmente presidentes. Allí se quedó Luis Miguel y allí se está recuperando. La caída se produjo el domingo 27 de mayo y la recuperación del cantante fue muy buena porque el mismo Luis Miguel recogió el medicamento. Esto sucedió el domingo. No conocemos los detalles exactos de su lesión en el hombro, pero sí que tuvo que ir al hospital. Ahora está en el hotel y está en una suite a la que aparentemente nadie puede entrar. El mismo cantante ha ido a una farmacia donde recogió todas las medicinas que le entregaban en el hospital y fue allí a recuperarse. Según fuentes cercanas, el cantante lleva varios meses en Acapulco y está superando una crisis emocional de varios motivos. Entre ellos, los bajos índices de audiencia de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y la relación con el hijo mayor. Igualmente, su ruptura emocional y el miedo al contagio. Está viviendo una fuerte crisis emocional que nadie puede imaginar. Primero, porque la segunda temporada de su serie no logró el éxito esperado. Incluso la llamaron aburrida y no tanta gente la vio y luego el resto. El Sol fue internado en un hotel de lujo porque tenía miedo de contraer el virus. Solo pasa por el bar y en ese sentido solo vive con guardias de seguridad y una joven que ocasionalmente lo visita. Y cada vez que ella venga, la seguridad de Luis Miguel contrata a una empresa para que le haga una prueba de antígeno. Si no hace la prueba primero para confirmar que es negativa y no hay riesgo de contraerla, la mujer no puede ir a su suite. También se mencionó que su reciente ruptura con Molly tuvo demasiada influencia en él. Al contrario, Molly Gould golpeó más su autoestima porque llevan tres años enamorados y lo dejó por un hombre 10 años menor que él, por lo que él también está huyendo de eso, evitando al que dirán. Pero a lo que más le teme es a contraer el virus. El miedo de Luis Miguel a contraer la enfermedad es excesivo porque, según la entrevista, el cantante cree que puede afectarle los pulmones y dejar de cantar. Tiene un miedo muy grande de estar enfermo. Una paranoia gravísima. Él piensa que si se contagia de la nueva neumonía coronaria, no podrá volver a cantar por el daño pulmonar que le ocasiona. Piensa que si está enfermo, su condición puede ser muy grave y no podrá sobrevivir. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de estas declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!